Significa que este señor con 19 añitos ha creado una herramienta que actualmente utilizan 1200 millones de usuarios. Lo cual significa que si Facebook fuera un país, actualmente sería el país más poblado de la Tierra. El señor Mark Zuckerberg, en mi opinión, nos hizo dos regalos a la humanidad. Este no es el regalo que nos hizo, sino lo que significa. Antes de crear Facebook, el señor Mark Zuckerberg creó esta herramienta que se llama FaceMash. La herramienta en sí ofendió a todas las mujeres de Harvard y casi los expulsan de la universidad porque se dedicaba a comparar si una mujer era más guapa que otra. Como podéis comprobar, Mark Zuckerberg no era una persona con demasiadas habilidades sociales, a pesar de crear una red social. ¿Qué es lo que quería conseguir este hombre con esto? Pues que su estrategia provocara conversación. A raíz de aquella broma de mal gusto, Mark Zuckerberg se colocó como el programador top de Harvard con todo lo que eso supone. Me imagino que lo habréis visto en la peli de la red social. Entonces, el primer mensaje sobre esto va a girar lo que os voy a contar es el tema de la estrategia. No sigue de nada solo estar en Facebook por estar. Tiene que formar parte de algo más. Es la tan cacareada palabra estrategia. Y esa estrategia hoy en día, en este mundo tan hiperconectado, tiene que provocar siempre conversación. Así que sí.